Transportémonos al mundo de los sueños y nuestros ojos verán cosas increíbles. Charles Randal y Mara, con esa elegancia que los caracteriza, nos harán retroceder hasta la infancia para darnos miles de ilusiones con esa rapidez casi invisible de sus manos aladas. Humoresque tiene el agrado de presentar a estos reyes de la ilusión y de la magia que vienen asombrando a toda América. Y entonces Saladino frotó la lámpara y fueron dos los genios que prestos acudieron al llamado. Charles Randal y Mara. Charles Randal y Mara. Saladino frotó la lámpara 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Franquido! ¡Claro, mara! ¡Aplaudíto! ¡Mará y Charles! Gracias por ver el video.